Es barrio Los Robles, estamos utilizando una nueva maquinaria. Es nueva, la estamos estrenando y es mucho más potente que la que se está utilizando en Rosario, así que esto es un orgullo. Se está implementando lo que es un gas. Este gas excita a los mosquitos, hace que esos mosquitos suban a la nube de gas y esa nube de gas es la que produce que los podamos combatir. Es un gas que se llama termonebulización, el procedimiento que estamos utilizando. No es tóxico para las personas ni para los animales. A su vez, esas enzimas son absorbidas por lo que es la tierra y el agua y nuestro cuerpo, al igual que los animales, eliminan eso y no son absorbidos también, así que hacemos un doble cuidado del medio ambiente con los productos que se están utilizando. actúa en todos los espacios que estamos controlando y hay un cronograma de trabajo. Ese cronograma se respeta con las distintas fechas en los distintos barrios, pero si llega a llover, ese día que tendríamos que haber actuado, pasa al final del cronograma, cosa de que se sigan respetando los días. Y se actúa durante lo que es el horario nocturno. Apenas empieza a oscurecer, nosotros estamos trabajando en los barrios para utilizar y hacer esta fumigación. ¿Y cuál va a ser el resto de estas fechas de esta semana? Bueno, yo lo estamos publicando, pero ayer terminamos barrio Los Robles y comenzamos barrio Martín Fierro, se va a hacer el día 11 y 12 en Martín Fierro. Siempre el horario se dispone entre las 18 y 22, pero por lo general comienzan a las 19 horas por el horario de estar trabajando en el lugar. 13 y 18 en barrio San Miguel, 19 en barrio Industrial y Nuestra Señora de la Paz, 20 barrio Correo, 23 barrio Los Naranjos, 24 barrio Paraíso, 25 barrio Los Pinos, 26 Santa Rita, 26 y 27 Santa Rita, el 2 barrio Litoral, el 3 barrio San Fernando, el 3 y el 4, perdón, el 5 barrio Centro, el 6 barrio Marista, el 9 Remanso Valerio y el 9 también el Espinilla. ¿Dónde se tira? ¿En la zanja? ¿En el césped? Se tira en todo lo que es el ambiente, se tira en la zanja y en los espacios públicos y en el aire, porque esa nube es la que sube y atrae al mosquito. Entonces vamos a encontrar una nube en nuestro barrio durante ese horario, a lo mejor esa nube la van a ver en el transcurso de una o dos horas y después desaparece. Esa nube es la que excita al mosquito y los atrae y los mata. Esto es justamente de cara a lo que va a hacer el resto del verano. Exacto, se va a hacer un trabajo con este tipo de tratamiento en los barrios y en los espacios públicos y en zonas como, por ejemplo, patios de algún jardín o de alguna escuela y demás, se utiliza el otro sistema donde hace el espacio pequeño. Pero en los espacios abiertos, como son las calles y los barrios en general, se utiliza este sistema de termonebulización. Muchas gracias. No, por favor, usted.